Hay vos a Saturnino, coordinador general de H. Bildu en Araba. ¿Qué tal, Arrachaldeón? Arrachaldeón, Eva. Bueno, ¿tienen ya acuerdo a estas horas de la tarde? Bueno, esta misma mañana se ha pospuesto la Comisión de Hacienda, hasta el próximo viernes, y se ha pospuesto porque existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo y hacía falta más tiempo. En el sentido, se está trabajando desde los grupos municipales en ese acuerdo. A día de hoy está sin cerrar. Mañana será el día clave, entonces, supongo, porque para el viernes tiene que haber un acuerdo. Mañana ya hay reuniones cerradas. Bueno, evidentemente las próximas horas van a ser claves. Bueno, confieso que voy a perder una apuesta porque me parecía increíble, yo creo que hasta lo dije en la antena, que precisamente ustedes, H. Bildu, fuese apoyar las cuentas de quienes les dejaron sin alcaldía. Sí, a ver, nosotros y nosotras desde el principio del debate presupuestario lanzamos una reflexión. Bueno, nosotros dijimos, y lo pensamos sinceramente, que en nuestras sociedades, nuestra ciudad también se enfrenta a retos importantes, y dijimos que por encima de coyunturas políticas, de coyunturas electorales, de agravios y desagravios previos, en los que habría Bildu estamos en política, estamos en las instituciones para mejorar la vida de la gente y para construir una sociedad más justa. Y en ese sentido, que si había disposición para un diálogo sincero y real que acometiera cambios estructurales, desde los que habría Bildu teníamos disposición a ese diálogo y ese acuerdo. En el caso del Ayuntamiento de Gasteiz, es cierto que desde ayer, digamos, ha habido un cambio de actitud por parte del Gobierno, ha habido un movimiento que, de alguna manera, interpretamos como voluntad real de diálogo y acuerdo, y eso es lo que se está explorando en este momento. ¿Una mejora de la oferta? ¿O les han aceptado ustedes más enmiendas de las que tenía empezado al principio? Bueno, desde el Grupo Municipal de Estado de Ría Bildu, desde el principio se plantearon las propuestas de cada presupuesto en torno a cinco grandes bloques que consideramos que son los retos del momento en la ciudad, que básicamente son bienestar social, vivienda, reto climático de transición y transacción energética, transformación económica y empleo y mejoras para la ciudad. Esos eran los cuatro bloques y, bueno, pues lo que hay es una disposición a hablar sobre esos cuatro grandes bloques que Euskal Herria y Bildu ponían encima de la mesa. ¿Por qué aquí sí y en la Diputación de Álava no ha sido posible? Bueno, pues sencillamente porque en la Diputación de Álava nosotros también hicimos una propuesta en base a los cuatro grandes bloques que considerábamos principales para el territorio y, bueno, desde el Gobierno ni siquiera hubo una disposición a plantear una contraoferta ni a establecer un diálogo sincero y real. Bueno, seguramente por intereses propios partidistas decidieron que era una mejor solución ir a una prórroga cuando Euskal Herria y Bildu se les había trasladado desde el primer momento, lo mismo que se ha trasladado al Gobierno Municipal. Decía yo al principio que en los últimos días, semanas, H. Bildu está haciendo noticia por los acuerdos a los que está llegando en los casos que habíamos contado hasta ahora, era con el Gobierno vasco. Este acuerdo, bueno, todavía no es acuerdo, ¿eh? Están en negociaciones y con vistas a un posible acuerdo, pero todo esto forma parte de la misma estrategia, no sea a nivel de Euskadi ante la inminente campaña electoral, de aparecer como una formación seria, moderada, responsable, pactista... No, no creo que haya novedades en la posición de Euskal Herria y Bildu. Siempre hemos planteado la misma disposición, ¿no? Siempre que haya voluntad de acuerdo y diálogo y de hablar de cosas importantes, nosotros estaremos al otro lado de la mesa con disposición a alcanzar acuerdos. En Araba tenemos durante los últimos años muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? Desde los acuerdos, bueno, para desalojar a Maroto en Gasteiz, acuerdos de coalición en gobiernos municipales, como en La Guardia, en La Bastida, en Artantún... Es una práctica habitual y es nuestra disposición. Igual lo que sí que habría que preguntarse es en qué momentos hay disposición a hablar realmente con Euskal Herria y Bildu, ¿no? Porque nosotros lo que defendemos es que, bueno, debería haber otro modelo de gobernanza que dejando a un lado, digamos, a la extrema derecha y el resto de partidos que en el día a día somos capaces de alcanzar acuerdos en diferentes instituciones, tanto en el Estado como en Navarra, ¿por qué no somos capaces de alcanzar acuerdos aquí? Lo que nos encontramos es que hay disposición al diálogo solo en situaciones extremas, ¿no? Cuando hay necesidades aritméticas. Bueno, nosotros lo que planteamos es que esa disposición al diálogo debería ser continua y constructiva porque realmente creemos que alcanzando acuerdos entre todos, y más con la correlación de puertas que hay en este país y en este Rialde, estaríamos en mejor disposición para avanzar y para afrontar los grandes retos y los grandes cambios a los que se enfrentan nuestras sociedades. ¿Y habrá acuerdo? ¿Perderé la apuesta? Yo soy optimista siempre. El otro día en la entrevista también decía que soy optimista compulsivo y yo espero que se alcance un acuerdo porque entiendo que será bueno para la ciudad, será mejor tener un presupuesto en el que, bueno, de alguna manera haya cierta impronta de la formación que ganó las elecciones en las seis, de los proyectos que presentó en su programa, y que eso es mejor para la ciudadanía que ir a una prórroga presupuestaria del año anterior. Pero, en todo caso, espero que ese acuerdo sea posible en las próximas horas. Bueno, pues para las próximas horas les contaremos cuál es el desenlace. Ivón Sanzaturnino, coordinador general de EH Bildu aquí en Araba. Muchísimas gracias por asomarse a esta ventana, Euskadi, hasta otro día. Descargas con Zuriega. Gracias.